AD7 Devocional presenta Matutina para jóvenes Decídete hoy La devocional de hoy 30 de mayo de 2024 Se titula Un trasplante de corazón El versículo del día es Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu Salmo 51, 10 El 3 de diciembre de 1967 El médico cirujano sudafricano Christian Needlein Barnard pasó a la historia por haber realizado el primer trasplante de corazón humano del que se tiene constancia La donante fue una joven oficinista de 25 años que falleció al ser atropellada mientras que el receptor fue un comerciante de 56 años desahuciado por un irreversible problema cardíaco y una diabetes aguda Bajo la dirección de Barnard 20 cirujanos intervinieron en una operación que duró 9 horas Cuando el paciente se despertó declaró que se sentía mucho mejor con el nuevo corazón Pero dos semanas más tarde el paciente falleció Evidentemente un trasplante de corazón no es una operación fácil de realizar pero esto precisamente es lo que Dios desea hacer en nosotros El pecado nos ha llevado a padecer una enfermedad del corazón que lleva por nombre amiloidosis cardíaca o síndrome del corazón rígido Esto ocurre cuando los depósitos de amiloides toman el lugar del músculo cardíaco normal Esta afección es el caso más frecuente de miocardiopatía restrictiva que puede dificultar el bombeo de sangre Necesitamos la intervención del médico divino que dice Pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo Quitaré de ustedes ese corazón duro como la piedra y les pondré un corazón dócil Ezequiel 36, 26 Se cuenta que en cierta aldea había un hombre muy vil que vendía leña a sus vecinos Siempre sacaba ventaja cortando los troncos de menos de un metro que era la medida reglamentaria Un día circuló la noticia de que el hombre se había hecho cristiano Nadie lo creyó Mientras se discutía el asunto un día un cliente salió de su negocio y dijo Es cierto Se convirtió ¿Cómo lo sabes? Le preguntaron Medí la leña que cortó Los trozos tienen un metro de largo Ciertamente era un hombre nuevo Así como tú lo puedes ser si abres tu corazón a la obra del Espíritu Santo De modo que si alguno está en Cristo ya es una nueva creación Atrás ha quedado lo viejo Ahora ya todo es nuevo Segunda de Corintios 5 17 Gracias por escuchar Si eres una persona que ama a Dios creativa y te gusta diseñar únete a nuestro equipo como diseñador Nos puedes enviar un mensaje por Instagram para más información No olvides que puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook YouTube Instagram como AD7 Devocional ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!